Se la rutina apagó nuestra llama 12 besos al final quedaron en nada Esta vez la ausencia ocupó nuestra cama Sin más nos fuimos alejando el uno del otro Acortando las palabras Poco a poco el silencio se adueñó Perdiéndolo todo Ella en el camino me enseñó a caminar Tu abrazo pasajero demostró lo que es amar Es imposible olvidarte así sin más Y en cada noche yo te siento respirar Y en cada amanecer Relazas una y otra vez No estás aquí Solo recuerdo que fui feliz Es imposible olvidarte así sin más Y en cada noche yo te siento respirar Y en cada amanecer Relazas una y otra vez No estás aquí Solo recuerdo que contigo fui feliz Sé que mereció estar un tiempo a tu lado esta vez Lo nuestro se veía nublado Pero ahora vivo a mi manera Tu huella en el camino me enseñó a caminar Tu abrazo pasajero demostró lo que es amar Es imposible olvidarte así sin más Y en cada noche yo te siento respirar Y en cada amanecer Que haces una y otra vez No estás aquí Solo recuerdo que fui feliz Es imposible olvidarte así sin más Y en cada noche yo te siento respirar Y en cada amanecer Relazas una y otra vez No estás aquí Solo recuerdo que fui feliz Es imposible olvidarte así sin más En cada noche yo te siento respirar Y en cada amanecer Relazas una y otra vez Estás aquí Solo recuerdo que fui feliz Es imposible olvidarte así sin más Y en cada noche yo te siento respirar Y en cada amanecer Relazas una y otra vez No estás aquí Solo recuerdo que contigo fui feliz Y en cada amanecer 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 Gracias por ver el video